y uso, realmente eso es consumir, consumismo es ya las ideas que ustedes empezaban a conocer, es el consumo desmedido, el uso desmedido de materia prima o ya sea como una materia prima o como un elemento ya procesado, es curioso de que muchas personas creen que no se puede perforar este consumismo de lo que ustedes hablaban, consumimos y no vamos a dejar de consumir, de hecho es parte y no solamente como seres humanos, sino como animales, todos los animales, ya no voy a hablar de plantas y otras, todos los animales, siempre consumimos, necesitas alimentar, necesitas consumir a lo mejor algún espacio para poder crear tu water, un tipo de en este caso usar ropas, etc, todos los vamos a consumir, aquí el problema es la forma en la que estamos consumiendo los animales, y eso pues obviamente le da problemas a los demás animales, inclusive entre las demás personas, no somos equitativos en el momento de consumir, lo que nosotros, por muy pobres que seamos inclusive en este momento, consumimos a veces más, de lo que muchas otras personas pueden consumir, porque sucede esto, porque las formas de consumo ya no son como antes, antes el estilo de vida era otro, tu fincabas en un lugar, ponías tu casa, cuando lo necesito es, que se yo, alimentos, te ibas al, en este caso estado cerro, te ibas al cerro a buscar, te ibas a buscar frutos, te ibas a buscar animales, y cerros a un viento y te decidas consumir, y tal, tal, bueno, yo me dedico a sembrar, esa es otra forma de, si se consume, yo me dedico a sembrar, y tu te dedicas a criar conejos, bueno, yo, así es lo que conocemos como el truque, un intercambio, ven, yo te doy, este, un kilo de mis, no sé, maíz, o algo, o lo que usted yo vaya puesto, y todo en cambio me haces un colegio, y bueno, esas otras formas de consumir, hasta ahí el consumo era realmente equilibrado, era una forma de vida más, este, sana, que no es más bueno, el problema es que se empieza a volver, como usted lo planteaba, desmedido, se desgorda, pero esto no viene de la nada, no es algo que hayamos adquirido, porque es como muy curioso, a lo largo de los milenios que hemos existido como especie, por lo menos documentados, no había, o no existía la forma que consumimos ahorita, consumimos aproximadamente, por persona, diez veces más, de lo que consumía una persona hace cincuenta años, una persona por medio, consume diez veces menos hace cincuenta años, entonces todo esto tiene que ver con un proceso histórico, después de la Segunda Guerra Mundial, que realmente es el parte aguas de lo que viene siendo la pluralidad, o la posmodernidad inclusive, pues para reactivar lo que ellos llaman, para decir ellos, me refiero a las personas que manejan los dineros en el mundo, para reactivar la economía, pues había que buscar una manera en que el consumo fuera desmedido, fuera desmodado. El consumo se divide en diferentes etapas, una es la extracción de la materia prima, la otra es la producción, es convertir esa materia prima en algo, la otra es la distribución, como voy a hacer, vaya, vamos a ser más tangible, ¿no? la extracción. Para hacer este reloj, por ejemplo, no vamos a hablar en todas esas partes, pero necesitamos petróleo, ¿no? para hacer el plástico, por lo menos. Bueno, hay que extraer ese petróleo, luego hay que producir ese petróleo, llegar en barriles, a una fábrica, bueno, y para que se pueda convertir en plástico. Ya que este es el plástico, se pasa a otro proceso de producción, que sería, bueno, ahora vamos a convertirlo en un molde, en, no sé, la correa, por ejemplo, o la carácter. Y luego viene un proceso de distribución, en este proceso de distribución, pues es mandado a las diferentes tiendas, ¿no? donde va a ser, este, utilizado, o bueno, pero va a ser consumido, ¿no? Que viene el proceso del consumo, ¿no? Yo lo veo en alguna tienda, lo compro, me lo llevo, ¿no? Y después viene el proceso de la disposición, ya no lo uso, ya no me sirve, ¿a dónde voy a parar? Esas son como los, los, las partes que va a tener el consumo, el consumo, meramente, es la parte donde yo lo adquiero y lo uso, pero hay un antes de eso, y hay un después de eso, eso lo llamamos economía de los materiales, ¿cómo lo vamos a tener? Son cosas que la mayor parte va a estar expresionándose a la cuenta, digo, eso dependerá de ustedes, su, 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 su formación, su interés y todo, que tanto saben o no del previo, y que tanto saben del después, pero, así en general, a medida ya no sabemos que, que usas, de donde viene, ¿ok? y ahorita está, por ejemplo, bueno, regresando, después de los diversos, el segundo grado era, ¿a ver cómo consumíamos? Antes, un reloj, y eso es como de onda de abuelitos, de que nos duraba toda la vida, ¿no? Y dicen, no, pues es un reloj que duraba toda la vida. Pensando en un reloj de siglo XX, donde además no usaban batería, era un reloj de escuela, y inclusive a la fecha, hay muchos que siguen sirviendo, ¿no? Muchos que se pueden seguir utilizando. Ahora, pues son de, como dice uno, casi desechados, ¿no? Ya uno, ya uno nos va a alejar. ¿Por qué? Porque a plan de bien eso es esto. La forma de consumir es obtener dinero. No el que consume, sino el que lo va a hacer, pero, aquí viene donde vienen muchas inquilidades, y donde la irresponsabilidad se vuelve todavía más compleja en el que se consumir. Al obtener batería prima, se obtiene a muy bajo costo, por diferentes motivos. Uno es, no se les paga a las personas lo que se les debe pagar. Lo justo, ¿no? Se van a ser ricos a lo mejor extrayendo algún mineral, pero que tuvieran las condiciones necesarias de vida, ¿no? No se paga eso. Pero, ¿por qué la gente trabaja? O sea, personas malpérdidas. Porque no hay otro tipo de, bueno, en teoría no hay otro tipo de trabajos. Lo que se hace y se estima es primero arrancar arrancar terrenos, arrancar materia prima, arrancar las posibilidades de empleo, para que después tú, como habitante de ese lugar, tengas obligado a trabajar a otro, a otro, a otro, a otro persona que no tiene un mínimo de educación, ya no pensemos que va de un mínimo de educación la secundaria, gente que no sabe leer y escribir, pues eres más susceptible a que te puedan captar para que tengas que trabajar mejor. Y además hay una presión social. Si no tienes un estudios universitarios, eres un dognel en una presión social. No porque sea la realidad. Entonces, meditamos inclusive como sociedad, ¿no? En el campesino. En el campesino. En el campesino. Ay, es que es campesino. No sé que vas a ver que es campesino. Cuando te pones a pensar todo lo que sea un campesino, inclusive alguien como yo, que vengo de un entorno urbano, quiero aprender del campo, me es tan difícil aprender, entre comillas, que tengo que ir a una escuela especializada, para convertirme a lo mejor en un agrón, o no sé. Cuando esos conocimientos, si yo hubiera nacido en un campo, en mi familia, fuera campesino, los tendría. Y no de forma inata, ¿no? Si no desde niño, me hubiera ido a otro niño. Pero no los tengo, precisamente porque no hubiera nacido eso. ¿Y qué sucede? Pues es demeritar, desvalorizar. Entonces, tú como campesino vales poco, pues se te paga todo. Tuvieras estudios, tuvieras carrera, tuvieras, no, pues si yo valgo poco, pues se te paga todo. Esos son desde los, desde tomando lo, la materia plica, ¿no? Luego viene el otro proceso, que es, bueno, procesar esta materia plica. Y también, los sueldos vienen siendo comprobados exactamente con el mismo proceso. ¿Eres obrero? No, pues obrero. Es más, tan despectivo es que el lenguaje, en el lenguaje, cuando alguien no sea un lenguaje con palabras que te salen, pues, eres obrero, eres, si haces cámaras, pues eres el dañil, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que estamos comentando como sociedad, es seguir siendo despectivos para estas personas, por tanto, como eres despectivo, tú puedas recibir cualquier cosa. Y antes de dar gracias a que te reciben, ¿no? Se sigue manteniendo este proceso. Sigue siendo barato. La forma de la distribución, lo mismo. Aunque se tiene que utilizar combustibles para poder distribuir, pensemos en, en el ejemplo, el ejemplo más claro son las pesqueras, ¿no? No sé, llegan en camiones, ¿no? Eh, llevar postos a tres cosas. A mí me sorprende mucho, en particular, digo, Coca-Cola como marca, que llega a lugares donde no llegan otras cosas, ¿no? Donde no tiene injerencia el sector salud, por ejemplo, no pueden, no llegan vacunas, pero una Coca-Cola sí llega. Y para que llegue a esa Coca-Cola, pues tiene que haber, eh, un transporte por medio. Y no son realmente tan responsables como para usar transportes mediáticos, otros tipos de transportes, ¿no? Lo que usan son, este, gasolina, o la mayoría utilizamos, para llevar hasta el lugar más recondito del cielo, un paquete de Coca-Cola, o ir al desierto, o ir a la ciudad. Eso pensando en un consumo, eh, perdón, en una distribución que no es de distancias tan largas. Pero son distancias más largas, pensemos en los productos chinos. Pero van a venir en barco, la mayoría de ellos, los combustibles, pero también se van a utilizar combustibles. Van a venir en avión, pero también se va a utilizar el combustible. Y eso provoca un daño, eh, también que va ligado, por eso que empecé diciendo los sobre cambio climático, eh, a la atmósfera, al agua y a la tierra. Los combustibles no solamente dañan la atmósfera, al volverse, eh, gases, quemarse, sino también van a dañar el agua y la tierra. En particular en los barcos, se tiran estos pambos con residuos, ¿no? O si estamos pensando en la tierra, pues piensen en un automóvil que está generando, eh, estas cantidades, eh, de dióxido de carbono, otras cosas. Y además está tirando aceite, o sea, el moverse implica también contaminar, de diferentes formas, ¿no? Entonces, toda esta contaminación no importa, porque el costo debe ser poco para el seguro. Y una vez que se consume, que ya lo compra uno, pues ni modo de tener algo, eh, para siempre. La idea es, si yo ya compré este reloj, pues quedármelo el mayor tiempo posible, a lo mejor no va a cobrar toda la vida, para ese tono, pero yo esperaría tener unos 10 años, de menos. Pues hay otro proceso, eh, más bien, dentro de este proceso, que pasa de la distribución al consumo, para que no quede tanto tiempo en stock, como lo llaman, ya sea en la tienda, o que tú lo tengas ya en tus manos, desde su manufactura, se da algo que se llama obsolescencia. Y hay dos tipos de obsolescencia. Una obsolescencia programada, y, eh, otro tipo de obsolescencia, que es, eh, una obsolescencia, eh, inventada. ¿Cuáles son los dos tipos? ¿No te veo? No te veo. No te veo.